Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Bien, que no nos vamos a parar nunca, bueno si vamos a parar, con 12 horas de diferencia, decía por ahí el conductor del programa de Chisme de los miércoles, que no había tenido ningún contacto, al día siguiente el jefe, bueno creemos que es el jefe, no sabemos quién es el jefe, lo desmiente, no si hemos tenido contactos. Bueno mi primera pregunta es que me hace con el poco planilla esa, no más trombo, o sea la primera pregunta que uno se hace. Bueno para que busquen, pero para ellos, y lo caro que está la copia, esa gente se debe sentir estafada otra vez, otra vez, porque si hablamos de los clavos, si hablamos del gas doméstico, otra vez, tristemente. Entonces como nunca antes de hoy, hermano, tenemos las herramientas, las armas de construir capacidades, les puedo decir que tenemos las capacidades, pero tenemos que seguir entonces aquí a organizarlas. Primera acción, jueves, viernes, dependiendo de lo que puedan hacer, reunión con cada uno de sus parroquias, en cada uno de sus municipios. Segunda acción entonces, porque nosotros no nos organizamos para organizarnos, para vernos el ombligo. No señor, para conquistar derechos, para tomar el poder, para poder hacer el bien por Venezuela. Y que es muy claro, que todos los que están, insisto, están en la búsqueda, por eso forman parte de partidos políticos, de la toma del poder, para poder transformar, para poder hacer el bien. Así que para poder transformar, en una dictadura, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir al encuentro de los ciudadanos, tenemos que ir para los barrios, como siempre hemos hecho, a la vanguardia, adelante. Entonces, el próximo sábado y domingo, hermanos y hermanas de toda Venezuela, nos vamos para la calle. Venezuela se va a la calle, al encuentro del ciudadano, a invitarlo a que se incorporen en la lucha, a llevar el mensaje. No haremos por entendido que todos saben, que todos se informaron, por lo contrario. Y hoy nos vayamos a llevar las herramientas para poder llevar ese mensaje. Un manual, un volante, una gorra, una flanela, herramientas. Son las que tenemos en dictadura, son las que tenemos nosotros hoy, que luchamos con un régimen totalitario, y a eso le tienen miedo. Hoy, miren, un casa por casa, como el que hicimos el sábado en La Guaira, es subversivo. Bueno, estando así que tuvimos que, movieron al usurpador y lo mandaron ayer para La Guaira. Tan subversivo es, entonces, bueno, el sábado y el domingo, nos vamos ahí, casa por casa, barrio por barrio, al encuentro de nuestra gente. A decirle, miren, esta se terminó, esta está empezando y vamos al cese definitivo de la usurpación. Te necesitamos. Cuando dicen, solos no podemos, ciertamente, solos no podemos, pero carajo, como nunca antes, no estamos solos. Somos una mayoría, una fuerza indetenible. Y entonces, el cuando es irreversible, es definitivo. Todos quisiéramos que fuera mañana y me gustaría decirle, miren, no, imaginemos esto por un segundo. Un segundo, cesó la solución, llegó la transición y les dijo a ustedes, bueno, el tal de diciembre, venezolanos que están afuera, preparen sus maletas porque van a empezar a poder regresar. Venezuela, inversionistas van a estar en Venezuela, van a tener la certeza de poder invertir en un país con seguridad, con estabilidad, que genera confianza. Imagínense eso, un segundo. Ahora, hoy no tengo la fecha exacta. Hoy no tengo la hora exacta. Lo que sí tengo es la certeza de que si cada uno de nosotros hace su trabajo, como lo han hecho durante años, no les estoy pidiendo nada nuevo, sí un nuevo sacrificio y lo sé. Y lo sé. Porque muchos hoy no tenemos para ir al trabajo, para mantener la sede, para ayudar a los activistas que siempre hemos ayudado durante años. Yo lo sé. Lo sabemos, los que estamos aquí. Pero hoy les vine a pedir, sí, que sigamos, sí que se queden, sí que sigamos, que estemos adelante, que nos pongamos de pie, que salgamos de esto definitivamente, que recuperemos nuestro país, que recuperemos nuestra vida, la normalidad, que contamos con ustedes, que cuenten conmigo, que cuenten con nosotros, que lo vamos a lograr. No hagamos maletas, hagamos país, vamos a ser país definitivamente. Esto es irreversible, y va a ser más pronto mientras sigamos, que sigamos adelante. Claro que lo vamos a lograr. Claro que se puede. Yo el sábado, vamos a Manzana, a Apure, vamos a todos lados. Sucre. Quiero decirles que esa idea además me la dio Enrique. Es que está a todos lados. Y hoy también comprometo a todos estos líderes, pues es el tercer elemento. Solamente para los líderes municipales, sino el tercer elemento es Bolívar también, claro. No, 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 no. Tercer elemento. Prepárense, no solamente para recibir y visitar, sino también de todos los líderes nacionales que se van a desplegar por todo el país. Bueno, somos mayoría, ejerzamosla con fuerza, con interés. Así que ya saben, uno, reunión, dos, planificación de las actividades de sábado y domingo, difundirlas, salir al encuentro. ¡Corona! ¡Rujillo! ¡Muy bien! Miren, el sábado tú eres la buena. A ver si por ahí está Franklin Marín, levanto un mentico, Franklin, por favor. Carlos Marín, Carlos Marín. Carlos Marín. Y yo hablaba el sábado, de lo cual se generó toda una controversia en redes sociales. que yo hablaba por cierto, la guardia decía que fuimos. Yo decía, con respecto a los que hablábamos, a los que hablan de Teatro, tratamiento, porque ya estamos suscritos nuevamente, por cierto, en Venezuela, porque cuando hablamos de todos los espacios, todos los espacios necesarios para lograr la liberación de Venezuela. Y yo hablaba de Franklin y de Carlos, pero como representación de toda esta gente que está aquí, en definitiva, ¿cuántos años tiene luchando? ¿Cuántos años? 20, 25, 30, en algunos casos que nunca han descansado. Y hacía referencia también a que cuando hablamos de los Marín, Arco, Pi, Tiara, es la necesidad de cambio que tiene el venezolano. Y que ya hay nivel de desespero como yo, que no nos importa cómo sea, pero que sea. Ahora, ¿cuál es una herramienta que tienen Franklin Marín hoy en su mano? Bueno, esta que nos llevamos hoy, compañero. Estas son las herramientas que nos llevamos hoy y las que vamos a hacer con certeza, con fuerza. Son las herramientas de un ciudadano que nunca ha descansado, que nunca va a descansar por conquistar la libertad de su país. A mí no hablo de intervención, hablo de liberación, de lo necesario, de la cooperación necesaria. La intervención es la que tiene aquí es Bolá, el G2 cubano, LLN en el sur, que por ahí está la gente de Bolívar en el sur que ha anunciado con fuerza. Cuando hablamos de liberación y que sí, con responsabilidad, vamos a hablar todo realmente. Ahora, de nuevo, ya te presentaba Franklin. Pero de nuevo, las herramientas que tenemos son y sí, sí depende de la liberación de nosotros. ¿Qué es posible que nos vengan a ayudar? Nos tienen que encontrar en la calle, que nos ayuden, bienvenido, nos van a ayudar y muchísimo y quiero agradecer a toda la coalición internacional que hoy forma parte de este gran esfuerzo por una causa noble que es la libertad y la democracia. Miren, más grande que durante la segunda guerra mundial. El mundo ya sabe que son unos delincuentes. San Carlos, Tinequillo, Tinaco. Miren, miren, el mundo lo tiene muy claro, nosotros lo tenemos ya muy claro y hoy más que nunca debe quedar también que estamos entorno a una gran estrategia que no es una sola cosa la que nos va a liberar, la que va a generar la transición. Con cuántas fuerzas no hemos estado en la calle durante años. Con cuántas fuerzas no hemos tenido hoy tenemos la coalición más grande internacional del mundo. Las sanciones, la presión diplomática, la presión financiera, la protección de los activos, todo forma parte de una gran estrategia. Creo que hoy ya queda claro luego de lo que decía ayer el presidente Trump, lo que decía también el régimen y los delincuentes, por cierto, también lo que habló la OEA, Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto, que todos estos fueron parte de una gran estrategia. Y aquí nos hemos dado, digamos, puntada sin dedos. Hemos recibido todas las competencias que tenemos y más en la de recuperar nuestra democracia, nuestra libertad y la fuerza para ganar. Porque si hoy queda claro algo, que el régimen está derrotado. Hoy el régimen está derrotado. El que no gobierna distinto es que ejerce el poder. No sé qué reconocerlo, se duda. Ejerce el poder y de manera, y me disculpen la expresión, de manera bien sádica. Persigue, tortura, amenaza. ¿Sabemos cuál es la respuesta del régimen hoy? Persecución, amenaza, tortura, etc. Eso ya sabemos qué va a pasar. ¿Cuál va a ser la respuesta de ellos? Decían por ahí, bueno, pero control el territorio. Ya no lo controlan. Y si no pregunten, le insisto, a la gente de Bolívar, a la gente de Táchira, a la gente de Apure, a la gente de la frontera. No controlan el territorio. Se dieron el territorio y es irregular. Nosotros no hablamos de ejercer soberanía, es ejercer soberanía. No es entregarlo. Miren, el régimen no controla ni siquiera la moneda de circulación legal. ¿Quién pagaba hoy con Bolívar? Díganme. Para el autobús, algunas cosas, la gasolina que es gratis, cosas penobres. ¿Sí o no? Mal. Bueno, por ahí publicaba, creo que, no sé quién lo publicaba, 3% es el sueldo mínimo de lo que cuesta la canasta básica. 1.600.000 Bolívar de Soberano los invito a que le pongan a 1.600.000 8.0. Y me expliquen cómo lo leen. 1.5 por 10 a la... a la 18. Notación científica. En por ahí vieron cómo votaban unos Bolívares. No controlan ni la moneda. Hoy, el terreno. Se contradicen entre ellos. Tuvieron que votar las planillitas de no más Trump. Tuvieron que votar. Se quedaron sin activismo el fin de semana. y otra vez encima. Entonces, ahora, ¿hemos ganado? Estamos ganando. La verdad que no. Estamos ganando. La verdad que no. Y cuando decíamos vamos bien, cuando decimos vamos bien, algunos lo tomaron literal para tratar de atacarnos en lo moral, incluso en lo espiritual. Evidentemente no es textual. Cuando no nos alcanza para la canasta básica. Cuando el sueldo mínimo es 12.66 dólares. Cuando no hay insumos en el hospital de Guanar. Cuando no hay agua hoy en La Guaira. Después la pusieron el sábado. Cuando no hay electricidad en Maracaibo. Cuando están extorsionando a los pecadores en Mojapata y en Sucre. Obviamente no es textual. Cuando hablamos de que vamos bien es por esto, compañeros. Venezuela. Que no nos hemos detenido. Es que estamos juntos. Es que lo vamos a lograr. Es que sabemos que va a ser difícil como lo ha sido. y es donde digo donde decimos bueno, no, no, pero vamos a ganar. Estamos ganando y tenemos que ganar porque es un deber ya. Ya no es opción. Aquí hay una opción de rendirse. Aquí hay una opción con certeza que a pesar de los errores sí, algunos graves sí, hoy hemos construido este momento y estamos juntos y vamos bien en conjunto. Sobre todo enfocados en ganar por la libertad de nuestro país. Uno entonces. ¿Cuál es la primera tarea que vamos a hacer una vez sacamos de aquí? Ok, muy bien. No la sabemos. Reunión inmediatamente con cada uno de los equipos parroquiales, estadales y los municipales que no pudieron asistir en esta ronda para entregar la información y la planificación de la segunda actividad que es sábado y domingo calle. Visitar cada sector, cada puerta en el país. Invitarlos a que se incorporen en este proceso sí, de activismo pero también de agitación. Agitación de conciencias de que no nos vamos a acostumbrar. De que no estamos condenados a vivir de esta manera. De que lo vamos a lograr. De que somos mayoría. Pero también que necesitamos no solamente lo que estamos aquí sino lo que están allá. Tercer punto va a ser en lo inmediato difusión. Lo han dicho todos. lo que no se comunica no existe. Aquí todos tienen levanten la mano quien tiene el Twitter. Y el que no se los abre Instagram, Facebook. Miren, hoy hay mecanismos de comunicación. Hoy estamos absolutamente censurados en todos los espacios. Y aquí un adicional. Levanten la mano quien tiene familiar en el exterior. Todos. También nuestros familiares en el exterior ustedes que son líderes le van a encomendar una tarea a sus familiares en el exterior. Que nos ayuden a comunicar. Normalmente lo decían aquí se nos va la luz. No tenemos mega. Un aparato inteligente aquí es. Hay que botecar un riñón para poder comprarlo. pero nuestros familiares que están díganme si no todos quieren un teléfono inteligente. ¿Sí o no? Todos. La mayoría, digamos. Ustedes le van a pedir a cada uno de ellos que salgan a informar a través de ustedes. A través de fuente oficial. A través de información para evitar la confusión, el E2, los fake news, entre otras cosas. Y que nos ayuden a difundir la información. tercera y cuarta tarea. Comunicación y propagación de la información. Y les aseguro que con eso, hermanos, aquí hay casi 2.000 personas, esta mitad de los líderes, la mitad de los municipios, multiplíquenlo. Los familiares en el exterior, los que vamos a iniciar el fin de semana, los que vamos a tener en cada uno de nuestros uno por 10, 15, 20, sus equipos parroquiales y municipales. Mínimo por 50. El alcance que tienen inmediato. Vencemos o no vamos a vencer a censura. Vencemos o no vencemos la desinformación. Organizados y juntos. Es lo importante de este momento, de este acta. Esto no puede venir solamente de acá, de la cara. Es importante, muy importante. Es alimento también para el espíritu, vernos, reencontarnos, hablarnos. Pero lo más importante es la organización. Ese es el elemento que falta entonces. Si tenemos una mayoría, si tenemos la capacidad de movilización al mundo, organicemos esa mayoría. Ejercámosla con la fuerza, con mucha fuerza en cada uno de los sectores de este país que sí nos está esperando, que sí nos está reclamando y con razón. Y con razón. Aceptamos la crítica, aceptamos los errores, pero sobre todo entendemos el deber que tenemos y por eso avanzamos. Y por eso seguimos nosotros en este momento adelante. Como ustedes lo saben, además, hemos avanzado no solamente en la acción política, sino también en proteger a Venezuela. Sus amigos de los que se han querido probar, entre otras cosas. Y por eso también hemos ido designando varios repasos del gobierno encargado y vamos a seguir los próximos días de situaciones para atender. ¿Cuál es el foco en este momento? No nos distraigamos por cierto del gobierno encargado, de la dirigencia, hermanos, el cese de la usurpación y la atención a la emergencia humanitaria. Ese ha sido el foco desde el principio y ese tiene que ser el foco replanteándonos, reajustando, pero insisto, avanzando. Así que, estructural, la articulación de cada uno de los estados. Y también sé que tenemos nuestras diferencias, no pretendemos borrarlas. También sé que en algunos espacios competimos o vamos a competir en el futuro. Y eso está bien. Y eso está muy bien. Ahora, lo que no es más importante es que el reto que tenemos en el corto plazo es unirnos todos, todos, sin excepción, todos, y salir al encuentro para la primera meta. Sin cese de usurpación, como decía por ahí Properi, posa con no se inminó, sin cese de usurpación. Señores, pido foco en ese objetivo. Que no separemos las diferencias, que las disputamos. Que las disputamos en el espacio que tenemos que distribuir. Que no separemos la competencia, eso también genera cosas positivas para el futuro. Es natural que tengan, que tengamos aspiraciones, tengan, por favor, es parte natural del crecimiento de cualquier partido, organización, gremio, sindicato. Pero que para poder lograr todas esas, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y en ese barco estamos todos, todos, para lograr los objetivos en el corto plazo. Una elección realmente libre, una elección realmente libre y visualicen, de nuevo, yo les hablaba de una fecha para el cambio, pero imaginen, que les digo hoy también, el X del mes, X, Y, preparen, ya les dije que va a depender de lo que hagamos aquí, la fecha, va a depender de nosotros, el cuánto, la pregunta que nos hacen todos. Así que estamos en el borde, estamos haciendo un gran esfuerzo para este año, estamos haciendo un gran esfuerzo de unificación de todos los sectores, estamos haciendo un gran esfuerzo para entregar las herramientas necesarias para hacer el trabajo, estamos haciendo un gran esfuerzo como lo hace toda Venezuela, la que resiste, la que existe, la que no se rinde, la que no echa para atrás. Yo lo he dicho en todos los estados que me han visto, incluso en Madrid, en todos. Vamos a caer en la trampa otra vez. Miren, unos chamos le decían, llegaban a la casa, en el colegio, ¿qué te pasó? ¿Te dejaste de pelear en el colegio? Le decían a uno, chamito, ¿qué le decían a los papás? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Qué le dicen a ustedes? ¿No te vas a dejar no te vas a dejar no te vas a dejar no te vas a dejar ahora yo le pregunto ¿nos vamos a dejar de esta dictadura? ¿Se van a dejar joderte de esta dictadura? Yo creo que es evidente la respuesta. Yo creo que es evidente la respuesta de Venezuela porque todos los estados que van, municipios, sectores, la respuesta es la misma. Entonces, no olvidemos con fuerza. No olvidemos la fuerza que representamos. No olviden la fuerza de lo que representan, que va más allá de ustedes, que va más allá de lo que son hoy incluso. Es el futuro de este país lo que representan, el legado de sus hijos, lo que vamos a heredar en este país. Eso es lo que ustedes hoy representan. Ustedes hoy representan al Parlamento Nacional, al presidente encargado, al país que no se rinde, a los que se fueron y quieren regresar. Ustedes hoy representan la Venezuela que viene, la que vamos a construir juntos. Así que no lo olviden que el cambio es irreversible, que estamos cerca, pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros los que estamos aquí en este momento, en el aquí y en el ahora. Y cuidado, la pueden construir el país que tuvimos. Eso nos trajo a lo y a la hora por sus errores y aciertos. Es que a través de cada uno de ustedes, lo mejor de ustedes, la mejor versión que podemos ser cada uno de nosotros es que vean la mejor versión del país que queremos ver, que queremos construir en conjunto. Y si va duro, se enfrentan, bueno, hace un enfrentamiento divertido. O el que pierda, no hay preso o exilado, ¿no? Con la certeza que puede vivir en un país de tranquilidad, de normalidad y de felicidad. Así que sigan primero soñando, después sigan aspirando, construyendo, compitiendo sanamente, pero en unión, en unidad en este momento. Reflejando y resolviendo la diferencia al interno en conjunto, porque nos necesitamos todos. Insisto con esto. Nos necesitamos todos en este momento. y para producir la transición, incluso la Fuerza Armada, por cierto, y atención con esto, que es uno de los temas más polémicos, porque hemos hablado de las garantías, de la dignidad y garantías. Ah, no fue suficiente, pero muy bien. Ahí está el proceso de mediación que hemos demostrado. Poder generar las garantías internacionales para que todos participemos. Y digo que es polémico porque, por ejemplo, ¿cómo ejercemos soberanía sin la Fuerza Armada? ¿Cómo recuperamos la frontera? ¿Cómo le ponemos freno a la ELN? A la inseguridad, incluso. Nos va a tocar sanar como nación. Nos va a tocar sanar como país. Y no estoy hablando, y bueno, y Delsa que está ahí lo habla mucho, en la justicia transicional, no estoy hablando de, por cierto, impuridad. Estoy hablando de hacer lo necesario para que este país sane. y es polémico, pero claro que sí. ¿Quién de ustedes cree en la justicia? Ahora, ¿quién cree en este sistema de justicia? y lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar un sistema de justicia. Claro, Valle. Imagínense el reto que tenemos por delante. Imagínense el reto que tenemos por delante. De sanar a todo un país. Reencontrarnos, primero como ciudadanos, o hermanos, que lo hemos hecho en este año, y eso sí es un logro que nadie puede negar, que nos hemos reencontrado en las calles como ciudadanos. Pero también vamos a tener que reconciliarlos con el Estado. Hoy el Estado secuestrado se dedica a reprimir, robar, hostigar y maltratar. Nos vamos a tener que reencontrar con el Estado. Porque les digo algo, mañana se hace la usurpación, vamos a la transición y tenemos elecciones libres y eso no pasa en un día. Que tenemos un sistema de justicia nuevecito de paquete que hace justicia absolutamente imparcial, oportuna. No funciona. De nuevo, nos vamos a necesitar todos. Igual va a pasar con la Fuerza Armada. Igual va a pasar con la parte del régimen que quiera ir a una transición. Pero aquí no va a desaparecer como algunos creen el chavismo, el régimen en ningún día. Eso no existe tampoco. Y es polémico. Es decir, pues bueno, a veces la gente nada más agarra los titulares para generar división. No, aquí generamos unión. Y respetamos a todos los factores que se pongan de lado de la Constitución. Que ahora hayan cometido violación de derechos humanos en el atentado contra el pueblo de Venezuela. Así que yo los invito no solamente a ganar, sino a sanar. Como nación, como país, como hermanos, y evitar a todo lo que están hoy esperando, regresar a su país, que regresen a su nación a través de la acción liberadora que vamos a generar los próximos días. Y para concluir, ya tenemos el mensaje político, la acción política, la acción organizativa, el activismo comunicacional. cada uno de ustedes piense, pensemos, qué queremos en cinco años cosechar. Queremos enseñar a nuestros hijos cuando nos pregunten allá en Aragua, que le pregunten a sus hijos Epa, Carlos, Elsa, D, Puerto la Cruz, Valencia. Miren, que es verdad que hacían cola para poner gasolina, que no había luz, que encerraron a mi tío, que se fue al exilio. Y depende de la respuesta que le demos, lo que hagamos, insisto, este fin de semana, la semana que viene. ¿Qué le queremos responder a nuestros hijos? A nuestros familiares. Bueno, lo intentamos. Tratamos de vencer a la dictadura. Hicimos todo lo posible. No. La respuesta depende de lo que hagamos hoy. Y si depende de lo que hagamos hoy y estamos juntos en esto, yo estoy ya seguro de la respuesta que va a dar la mirante que le hagan a los tres a cada uno de su ciudad, su mente. Bueno, si, alguna vez nuestra familia caminó kilómetros para votar oportunidades, alguna vez nos persiguieron por lo que pensamos, alguna vez no podemos ni siquiera tener para comer hoy ni al día siguiente, pero gracias a que nos reunimos, a que nos unimos, a que nos movilizamos, a que no nos rendimos, a que no nos vamos a rendir. Hoy tú estás junto a tu familia en toda Venezuela para poder disfrutar de libertad, de ir a la universidad, de tus sueños, de ser felices, de vivir juntos, de lograr la Venezuela que construimos. Ustedes y de ustedes dependen esa respuesta que le demos hoy. Así que tengo la certeza de que Venezuela entera va a ser libre. Venezuela, nos vemos el sábado en la calle, nos vemos en cada rincón, en cada municipio, en cada parroquia, nos vemos hasta alcanzar la libertad, porque cuando Venezuela depende de todos nosotros y sí les digo que está muy cerca de liberar toda Venezuela, este país que no se ha rendido ni se va a rendir. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva su gente! ¡Viva este país noble! ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos a ganar! Aquí está la fuerza para ganar. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Seguimos adelante. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!